¡Hola! Vivir en Latinoamérica es difícil, más cuando afuera están re avanzados y todos tienen setup gamer épicos. Muchos de nosotros no tenemos suficiente plata para comprar una buena PC. Por eso, hoy les voy a mostrar los setups humildes que todo latinoamericano podría armarse. Puesto 5 Setup de Ben 10 Este setup es el sueño de toda persona de clase baja. Mirá si parlante de Ben 10 me vas a decir que no lo comprarías. No lo pongo más arriba porque la verdad, aunque sea re épico, no es tan humilde como los otros que vamos a ver ahora. Pero mirálo, está tuneadísimo. Si tienes plata, incluso te recomiendo esta otra versión. Pero ningún verdadero latinoamericano tiene plata para comprarse eso, así que no sé ni para qué lo muestro. Puesto 4 Setup en el baño Sí, un setup en el baño. No necesitas ni una silla gamer. Puedes estar de pana mientras estás en el baño jugando a jueguitos. Si no tienen plata para tantas pantallas, acá tienen una alternativa más latam. O pueden usar una pantalla vieja 4-3, así es todavía más humilde. Pero un verdadero latinoamericano no tiene ni gabinete, así que acá tiene una alternativa perfecta para estos casos. Usando el inodoro como un gabinete ideal. Lo único malo que le dio a este setup es que en el baño hay mucho eco, así que se te va a complicar bastante si querés ser un youtuber humilde que graba Minecraft pirata a dos FPS. Pero un verdadero latinoamericano como máximo tiene un micrófono de palito, así que se va a escuchar mal igualmente. Puesto 3 Setup para celular Esta es la solución para todos los que no tienen y para comprarse los componentes más baratos de compra gamer. Un setup para celular. Solamente necesitas un mini teclado, un mini mouse, un celular y este cosa para conectarlo con el teclado y eso. No sé ni bien cómo funciona, pero debe estar bueno. Es literalmente perfecto para toda persona de clase baja. Puesto 2 Setup en Minecraft Probablemente el tema del mini teclado y el mini mouse en la puesta anterior te hayan hecho dudar. Por eso te recomiendo hacerte un setup en Minecraft. Solamente necesitas un celular decente que te corra al Bedrock Edition y hacerte esto, que no necesitas ni una compu, no necesitas nada para armarlo. Solamente necesitas tres cabezas de dragón como pantallas, un botón de piedra como mouse, una placa de presión de piedra como teclado y un muy humilde muro de cobblestone como gabinete. Si sos un chetito y podés permitirte más, acá tenés un setup de Minecraft en la vida real, pero los chetitos no son bienvenidos a este canal, así que andate, por favor. Bueno, ya llegamos a un pico de humildad extremo, que parece insuperable. ¿Qué puede ser más humilde que un setup que ni necesito un setup real? Algo accesible hasta para peditos que no tienen ni un Nokia. Acá tienen la respuesta. Puesto 1 Este setup literalmente tiene un gabinete de cartón. Es lo más humilde que puede existir. No hay nada más humilde que esto. Es la encarnación material de la pobreza. Es la cúspide de la escasez. Pero seguramente hay gente que no tiene ni para los componentes, ni para una pantalla 4-3. Entonces, acá tienen la salvación. Un setup literalmente de cartón. Lo único malo es que necesitas una silla y no son baratas las sillas, así que también podés hacerte una silla gamer de cartón y listo, setup completo. Creo que no hay ningún tipo de duda que por el valor y el precio, estos son los mejores setups que existen en la actualidad y probablemente que existan durante muchas generaciones. Yo, por mi parte, me voy. Solamente pido que se suscriban y le dejen un like por la exhaustiva investigación que tuve que llevar a cabo para hacer este top. Y les agradezco mucho por haberlo visto hasta el final. Chau.